Muy buenas, en el capítulo anterior atravesamos el sótano del monasterio. Seguimos con el capítulo 8 de Anjol. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 8. Dorotea. ¿Mi hijo un profeta? Vale, a ver, ¿dónde hemos vuelto? Otra vez estamos en... no sé en qué mundo estamos ahora. En una cárcel. Vale, estamos en la catedral. No quiero irme a dormir, mamá. Tengo miedo. No, no estamos. Hemos vuelto otra vez al edificio donde vivía el padre. Esto empieza a fastidiarme. Solo quiero encontrarla a Gabriel. Deprisa, Dorotea, por favor. Hay que seguir la bola otra vez, ¿no? Oh, me mata, me mata. La bola mata. Es la misma bola que hemos visto antes. La bola gigante, pero esta es mucho más rápida. Así que hay que tener mucho cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete esto! Vale, ha abierto la puerta. La bola ha abierto la puerta. ¡Ah! La abre. ¡Mierda! ¡Uf! Me ha dado. La abre. ¡No! A ver si lo vuelvo a ver. ¡Ah, viene, viene! ¡Ah! Va por el cable. No me había fijado. Va por el cable. Ahora se abre. Tengo que esperar ahí. No siempre va por el cable. A veces sí. ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora. Ahora tengo que ir corriendo. Esperar aquí. Y entrar. ¡Date prisa! Vale, me puedo esconder ahí. Seguro que hay algún bicho. ¡Dale! Ahí está. ¡Uy! ¿De dónde has salido? No sé de dónde has salido. Estoy muerto, ¿no? Ah, que está invisible. Ahora están invisibles. Vale. La máscara. No la tengo. Está invisible y no tengo la máscara. ¿Y cómo sé por dónde va? Ya no sé dónde está. Claro, es que en esta parte estamos en el mundo real, en teoría. La máscara no la puedo usar aquí. Vale, las luces tienen algo que ver, ¿no? De ahí me puedo. Y aquí. Lo mismo otra vez. Las llaves planas de papá. Me acuerdo de cuando se las lancé a papá en la cara a la noche que me lleva Gabriel para vivir en el círculo íntimo. Debía empezar a sospechar algo. No quería que viniéramos. Me está atacando. ¿Por qué hacen esto? Y tras años de abusos yo no lo escuché. No puedo leer. Claro, no se puede leer el texto. Porque me está atacando. Pero si me llevo las llaves ya no puedo volver a leer el texto otra vez. Así que lo que he intentado es leer el texto, dejar que me mate. Y ya está leído. Ahora me llevaré las llaves rápido. Lo de las luces no sé si es por donde pasa el bicho. Vamos a esperar a que se encienda la luz aquí. Ahí está. Eso es. La luz. La luz es donde está el bicho. A no ser que haya sido casualidad. Solo se ve cuando está cerca. No te quedes ahí. No te quedes ahí. No te me atasques ahí. Ahí está. La luz hace que el bicho desaparezca. No, 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 no. Apágate. Mierda. Vuelvo otra vez. Vale, ahora tendría que esperar a que la luz se vaya. Vale, las llaves estaban... Ahí. No, no, cerrado. No veo nada. Se vuelve muy rápido, ¿eh? Ah, está enfrente, está enfrente, está enfrente. Creo que tengo que hacer que cuando pase. A ver, tengo que esperar a que pase. Lo que pasa es que vuelve muy rápido. No, no, no. No, no, no. No. pero es que la luz va al hay que hacer coincidir el bicho con la luz para que lo vea porque si no ahí está eso ahora a ver si puedo ir rápido meterme por aquí y no puedo entrar aquí hay otra cosa no lo puedo leer van dos van dos me puedo meter aquí no aparece pero está ahí está ahí el tío y ahora por donde falta un objeto no tengo ni idea de dónde está y ya lo ha cogido ahí está no puedo quedarme a leer es una pena ahora donde el altar aquí no el bicho se ha ido no se ha ido no lo oigo no lo oigo no lo oigo no lo tengo en contra del sitio para hacer él el conjuro ese gol vale allí al fondo esto es nuevo esta parte es nueva ahora tengo que encontrar el santuario ritual el ritual ha comenzado que ocurre todo lo que da de sí mi manifestación no está en la anciana no está en la anciana avisando donde que el ritual con gabriel ha empezado por favor quédate conmigo necesito tu ayuda ahora adquiere su ayuda no te vayas quedate aquí conmigo ahora quiere su ayuda después de haberle dicho eso estoy harta de ti lárgate es lo que le ha dicho quien no se interrumpir muestra santa labor vale 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 espérate puedo volver no puedo volver me ha pillado vale 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 muy cerca vamos a ponerle fin al ritual esta es la casa del padre esta era la habitación de gabriel el salón la tele está rota la cocina aquí está aquí hay que hacer el ritual con esto acepto la ciudad eterna y su trono con esto sacrifico mi identidad y mi propiedad me someto a mi pasado y a aquellos que me definen para experimentar la vida eterna prematura ya puede ir a la ciudad eterna y salvar a gabriel a ver si es verdad a ver si es verdad aquí esto daba lugar al balcón de la casa que siempre estaba cerrado soy consciente de lo que he hecho puede que todavía esté tiempo de arrepentirme amén Gracias.